Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Aquí analizamos a fondo una temática de importancia, de trascendencia, de impacto en nuestra comunidad. Y hoy un tema bien pertinente y bien actual. Hablaremos sobre la economía naranja en Medellín. Bienvenidos. Y para hablar, para profundizar sobre este interesante tema, hemos invitado a un grupo de expertos. Está con nosotros Paula Zapata Galeano. Ella es subsecretaria de Creación y Fortalecimiento Empresarial de Medellín. Subsecretaria, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué bueno. Por esta invitación. Para hablar de un tema además bien interesante. Está igualmente con nosotros Erika Jaramillo Cadavid, quien es directora de la Corporación Perpetuo Socorro. Ya les vamos a contar de qué se trata. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches para todos. Y está con nosotros igualmente Héctor David Barajas Marín, quien es productor y artista de UART. Bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Con este grupo vamos a tratar de explicar muy claramente en qué consiste el tema de la economía naranja. Pero al mismo tiempo de cómo vamos en Medellín, cómo estamos en este momento en esta capital antioqueña. Pero yo creo, subsecretaria, que valdría la pena en esta primera ronda un acercamiento al tema de la economía naranja. Porque digamos que aunque es un tema muy del mundo de hoy, es un tema sobre el cual no todo el mundo tiene el mismo conocimiento y hay algunas dudas. ¿Qué es la economía naranja? Bueno, venimos escuchando hablar de economía naranja, de economía creativa, de industrias creativas y culturales. Cuando hablamos de economía naranja, pues digamos que nos referimos a un término que definió el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que también se adoptó en el país a través de esa ley naranja y que venimos utilizando para referirnos a la cultura con su capacidad para generar innovación, creatividad, desarrollo, empleo, ingresos, riqueza en general. Y podríamos decir de alguna manera, Erika, que es una economía que nos cae perfecto a Medellín. Es decir, antes de que se acuñara el término y hubiese de pronto una mayor estructuración teórica, digamos que Medellín trae esto ya en su tarea diaria desde hace un rato. Exactamente, Medellín realmente los paisas somos artistas por naturaleza y estamos cogiendo fama en el mundo, no solamente por la música, sino también por la moda y muchas otras artes. Entonces creo que nos queda este apoyo perfectamente para impulsarlo de la mejor manera. ¿Lo sienten así los artistas y quienes participan en este tipo de tareas? Sí, creo que Medellín es una ciudad que se destaca porque tiene muchos nichos de artistas y donde todos de alguna u otra manera nos conocemos por diferentes espacios que se dan en la ciudad. Y me imagino que de alguna manera esta tendencia del mundo les cae magníficamente como noticia y como realidad. Sí, yo creo que también los artistas somos personas que somos con una mente muy global, entonces siempre estamos pendientes de lo que está pasando afuera, sobre todo en los movimientos artísticos, como fans de otros artistas, entonces siempre estamos muy pendientes de lo que sucede. Subsecretaria, uno podría decir que de todas maneras cuando se habla de economía naranja se habla de un montón de industrias, porque es que realmente ahí caben muchísimas actividades. Sí, precisamente, y voy a referirme y voy a dar como algunos datos de ciudad. Cuando hablamos de economía naranja nos referimos a una gran cantidad de manifestaciones y al hablar de pronto un poquito de cifras de Cámara de Comercio como fuente, nos decimos que en la ciudad tenemos cerca de 1.695 empresas al 2016, estos son datos de 2016, que están dentro de las que se consideran actividades creativas, ahí hablamos de la música, ahí hablamos de la televisión, del diseño, del diseño en muchas de sus expresiones, diseño industrial, diseño de moda, hablamos de la gastronomía también, digamos que como ciudad tenemos una gran fortaleza, somos una ciudad que se ha desarrollado con base en la creatividad, también creatividad combinada con innovación, que nos caracteriza bastante, entonces ahí tenemos un potencial, digamos que es una industria, son una gran cantidad de actividades económicas que vienen siendo ya capacidades de la ciudad y muchas emergentes en las que de verdad estamos generando un foco de trabajo para que puedan convertirse en jalonadoras de desarrollo en la ciudad. Y es que estamos hablando realmente de un potencial inmenso, estamos hablando por lo menos en las últimas cifras que hay tentativamente en el país de una participación muy importante en el Producto Interno Bruto, es decir, no estamos hablando pues de mover 4 o 5 pesos, sino que estamos hablando ya de participaciones cercanas al 3% del PIB, y ya cuando hablamos del 3% del PIB, pues Erick, estamos hablando de un montón de gente, de un montón de desarrollos, de un montón de emprendimientos. Exactamente, la economía naranja realmente lo que necesita o lo que busca es convertir el talento en riqueza y de eso tenemos mucho, por eso nosotros con el Perpetuo Socorro, al crear la corporación y tener pues este barrio como el centro creativo para Medellín, gracias a la alcaldía, gracias a Confama y a otras empresas que se han unido también como Matelsa, con esto hemos logrado por lo menos consolidar ya un espacio físico, el cual va a empezar a crecer y vamos a empezar a invitar a las universidades y a muchas otras empresas que quieran hacer parte de este mismo espacio creativo para poder impulsar a estos talentos que tenemos en Medellín. Claro, un poco más adelante vamos a detallar lo que se está haciendo allí en esta corporación Perpetuo Socorro, que además tuvo en días pasados una actividad bien interesante. Hombre, y decía hace un ratico Héctor en una pregunta anterior que este tipo de temas le caen muy bien a Medellín, porque hombre, la verdad es que talento aquí hay, uno levanta una piedra y ahí hay un talento. Sí, no solo aquí, sino que viene mucha gente de afuera a... A estar aquí. A estar en la movida, pues como el arte y entender qué está pasando y ser partícipes de todo lo que sucede. Yo creo que hay muchas personas que se destacan en la ciudad, se destacan afuera y creo que de pronto nos falta un poco más es juntarnos nosotros mismos para poder generar esas mismas dinámicas con las reglas que nosotros consideremos que deben ser necesarias dentro de los procesos de cada uno. Pero digamos que ya encuentran un entorno muy interesante, ¿no? Sí, creo que es algo muy orgánico que se va dando, sobre todo creo que aquí todo el movimiento artístico está muy basado en la lúdica de la fiesta y de reunirse y hablar en el tiempo libre y todo eso, pero de pronto no estamos tan en acción cuando no estamos en ese entorno de fiesta. Creo que sí falta un poco más de concretar espacios donde podamos debatir cosas concretamente. ¿Por qué se habla de economía naranja? Bueno, ahí hay varias... Hay varias tendencias. Sí, de hecho hace unos días lo veníamos conversando con Erika de dónde sale el término de economía naranja. Tiene mucho que ver con el color, un color que evoca creatividad, un color que está relacionado también ya con otros contenidos. Pues Erika hace unos días me lo mencionaba, tiene que ver con lo que para algunos es el símbolo, pues el chakra que conecta la creatividad o que está relacionado y su color es el naranja, pues comentábamos un poco sobre, bueno, de dónde viene el término. Tiene mucho que ver con lo que significa el color en muchos contextos y ese color precisamente conectado con todo lo que significa creatividad y creación. Esto es bien interesante, ¿no? Es decir, trae toda una filosofía dentro del nombre. Claro que sí. La economía naranja parte de la economía creativa. Este viene hablándose desde el 2001. Hopkins es, digamos, uno de sus pioneros y de ahí ya lo tropicalizamos como economía naranja y el color es basado en la fortaleza del naranja como tal. Frank Sinatra decía que el naranja es el color de la felicidad. Ah, sí. Además, lo que decía Paula, el chakra de la creatividad es el que conecta también como con las emociones cuando uno siente como que tiene algo, susto, incluso la misma creatividad parte desde este punto. Entonces, está muy conectado pues como con el tema del naranja. Claro, sin duda alguna. Y vale la pena de todas maneras señalar, subsecretaria, que esas industrias a las cuales usted se refería ahora y que vamos a detallar un poco más adelante, han surgido en Medellín por esfuerzos muy propios, porque somos así un poco lo que decía Erika, viene nuestro ADN, pero hoy ese ecosistema está muy fortalecido. Pues la ciudad viene trabajando de manera natural, se han gestado, pues todos esos talentos y de manera natural se han venido creando diferentes agrupaciones y diferentes iniciativas para promover el desarrollo empresarial en general en la ciudad. Cuando empezamos a entender dónde hay capacidad en nuestra ciudad, nosotros hace un año trabajamos en una política pública de desarrollo económico, ahí entendimos que las actividades creativas son actividades consideradas de oportunidad para la ciudad, que por eso exigen o requieren de un enfoque y de un trabajo muy especializado o muy concentrado para que de verdad puedan detonarse un montón de acciones que generen desarrollo y que estas actividades se conviertan en jalonadores. Cuando ahorita les daba un poquito de contexto en cifras, el 94% de esas empresas que mencionábamos son micro. Esto exijo, esto nos compromete como ciudad a muchos actores a trabajar porque estas empresas empiecen a ganar capacidades para que puedan estos talentos trascender al terreno empresarial, para que de verdad todo lo que es creatividad y todo lo que es talento en la ciudad se pueda ver fortalecido y se convierta en generador precisamente de riqueza, generador de ingresos y empleo para la ciudad. Claro, un poco más adelante vamos a detallar ya en Medellín cómo está ese ecosistema y cuáles son los tipos de empresas que más funcionan, pero digamos que qué caracteriza ese trabajo de la economía naranja desde la perspectiva de los artistas, Héctor. A ver, yo creo que uno como artista siempre es fan de algún movimiento, de algo que está sucediendo afuera y uno siempre está influenciado por lo que está sucediendo en ese espacio. Yo creo que la cultura es algo que se expande en diferentes explosiones que hay en diferentes partes del mundo. Uno como artista en realidad está muy enfocado en la parte artística y muchas veces ignora toda la parte económica y de todos los términos que pueden generarse ahí. Creo que parte de lo que debe generar la economía naranja es una concientización de lo que debe suceder en la cabeza del artista para poder desarrollar esas capacidades, porque no tenemos conciencia tal vez de que haya que complementar nuestras habilidades con otros conocimientos y que hay personas que están especializadas y son acordes pues como a la mentalidad de uno. Pues hombre, sí, y realmente, y es bien interesante. Yo leía por ahí en un documento hace unos días sobre el tema de la economía naranja una frase muy interesante que daba como idea de qué era la economía naranja, porque dice que economía naranja es todo lo que hacemos para que la historia que imagina un escritor se convierta en un libro. Pareció bellísima porque es bien claro realmente qué es lo que hay que hacer. Ideas hay muchísimas, iniciativas hay muchas, talento hay mucho, pero nos faltaba, claro, todo ese engranaje que llevará a que efectivamente se volviera una industria productiva, interesante, dinámica para la economía y yo creo que en eso realmente hay mucho que hacer. Pero justamente porque el tema, lo decíamos al comienzo, no es tan común, fuimos a preguntarle a habitantes de la ciudad de Medellín que entienden por economía naranja, escuchemos las respuestas. Realmente no sé, economía naranja no había escuchado ese término, pero me imagino que puede ser para la gente más necesitada, pienso yo, pues los más pobres, que el gobierno tenga algún tipo de dinero para los más pobres, pienso que sea eso, pero realmente no sé muy bien qué es la economía naranja. Es la forma de generar ingresos basada en el entretenimiento y la diversión de la población. Tengo entendido que esta economía genera muchos más ingresos que cualquier otro tipo de actividad comercial, porque generalmente la gente prefiere invertir su tiempo divirtiéndose, haciendo cualquier tipo de estas actividades que una necesidad como un poquito más básica, podríamos decir. La economía naranja tengo entendido que está enfocada en lo que es el desarrollo económico de la sociedad, pero no recuerdo bien si está enfocada, a ese mismo desarrollo o a la innovación, a enfrentar procesos de innovación, de tecnología en la economía del país. Pues la verdad es que he escuchado mucho de eso, pero no tengo claridad de lo que es. Como las criptomonedas, el marketing digital, todas esas cosas que ya están inundando el mercado. Es el tema de la economía, de la cultura, de las industrias creativas, de todas las industrias asociadas al Internet, a las artes, es como la otra visión de cómo se prestan estos servicios en la industria cultural. Pues no había tanto desconocimiento, falta de pronto pulir algunos temitas, pero bueno, por lo menos hay una idea ya, subsecretaria, de hacia dónde vamos con la economía naranja. Sí, y de verdad, pues me alegra escuchar algunos comentarios que ya dan luces un poco de sobre qué estamos hablando y que en la ciudad tienen ya más información. Esa también es una responsabilidad que tenemos. En la ciudad hoy contamos con un, como decía ahora, pues una política pública que contiene las actividades creativas, pero adicional a eso, un plan intersectorial de economía creativa para Medellín, que es un documento que es público, es una herramienta que está al servicio también de la ciudad, para que se puedan conocer ese recorrido que hicimos. Esa es una construcción reciente, es del año pasado. Ahí hicimos todo ese mapeo de qué tiene la ciudad. Pudimos identificar una capacidad importante en 23 sectores, dentro de los que les mencionaba ahora, gastronomía, fotografía, diseño, música. Si usted me lo permite, vamos a ir a unos mensajes y vamos a detallar ese proyecto. Vamos a hablar ya en forma muy decidida de cómo está Medellín, qué está pasando en Medellín, qué está haciendo la Corporación Perpetuo Socorro, cómo lo están viviendo los artistas. En fin, vamos a traer en ese segundo segmento, después de unos mensajes, vamos a aterrizar a esa economía naranja a esta linda capital antioqueña. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre el tema de la economía naranja, un tema de mucho impacto para nuestra capital antioqueña. Recuerde que usted puede participar con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Telemedellín y canal Telemedellín en Facebook. En ambos casos con el hashtag Punto de Giro TM. Vamos a ir con los televidentes y vamos a escuchar una pregunta que tiene justamente uno de ellos para este panel. La pregunta para el panel es ¿Qué incentivos existen en la actualidad o en cuáles están pensando para incentivar la economía naranja? Muy bien, subsecretaria. Yo creo que esa pregunta y la respuesta nos debe servir para contar un poquito ¿Cómo se está trabajando en Medellín en esa estructuración de ese ecosistema? Bueno, ahorita les mencionaba, la ciudad recibió el año pasado, fue aprobado el año pasado en el Consejo de la Ciudad una política pública de desarrollo económico. Esta política establece dentro de sus contenidos las actividades creativas como actividades de oportunidad. Al hablar de actividades de oportunidad significa que estamos comprometidos y que tenemos una responsabilidad como ciudad por trabajar en acompañar a todo este talento que tiene la ciudad para que de verdad se fortalezca y genere empleo, ingresos, se conviertan en actividades que generen riqueza en la ciudad. Adicional a eso se construyó un plan intersectorial que refuerza este trabajo donde pudimos mapear la capacidad que tenemos, identificamos ahí 23 sectores en los que la ciudad tiene fortaleza dentro de los cuales está la gastronomía, el cine, la fotografía, el diseño, muchas otras, son 23. Y pudimos identificar cuáles son esas acciones en las que tenemos que enfocarnos diferentes actores para fortalecerlas precisamente. Entonces ahí hablamos de algunas como todo el acompañamiento y el fortalecimiento en capacidades empresariales porque muchos de estos talentos existen pero necesitan algún acompañamiento para que de verdad se vean como acciones o como actividades productivas, como empresas. Ahí también tenemos una oportunidad para trabajar en escenarios de circulación o de acceso a mercados para que cada vez estos empresarios de las actividades creativas o de la economía naranja encuentren escenarios para comercializar sus productos, para comercializar sus servicios y también una oportunidad para acompañar en acceso a la financiación o en cómo prepararse para acceder a la financiación y a diferentes instrumentos que les permita apalancar sus emprendimientos o sus negocios. De alguna manera en esta exposición Héctor ella ha retratado muy bien lo que es el sector, ¿no? Mucho talento pero faltantes en otros temas. Creo que, a ver, como artista lo digo como artista más que como diseñador uno vuela mucho en la cabeza pues con todas las ideas y todo y a veces se le olvida que tiene que aterrizarlas y no hay unos métodos y muchas veces uno ve algo y uno se inspira en eso y dice yo quiero hacer algo así pero ignora todo lo que hay detrás de cómo realizar eso. También pienso que como artista uno debe alejarse de ese artista y empezar a entender que para que ese artista que uno lleva adentro triunfe tiene que tener otras áreas que no son las decisiones que toma emocionalmente ese artista. Tienen que ser decisiones de táctica, de estrategia, de lograr justificar bien sus proyectos, presentarlos bien y creo que el objetivo de muchos artistas también al principio es como darse a conocer pero de pronto se dan a conocer y ve uno muchas estrellas fugaces porque aparecen y todo el mundo los ve y de un momento a otro no hubo ningún plan y desaparecen y de pronto en el arte hay que entender que culturalmente y sociológicamente y en el marketing del artista si se pierde ese momento también se pierde todo un mercado que se puede desarrollar ahí y también se pierde dentro de la parte de la industria creo que no se dan cuenta que hay una conexión con la cultura directa con el artista entonces muchas veces el artista tiene que hacer todo para un beneficio personal con un amor de artista pues una pasión pero no logra concretar nada y no logra que las personas que de pronto puedan organizar eso que puedan guiarla hacia eso entren dentro de su ecosistema entonces pienso que creo que hay muchos artistas solitarios que no han tenido pues de pronto el impacto que deberían tener o sea que el diagnóstico está bastante bien hecho y realmente pues se une ese talento ya a esa estructura y a ese ecosistema yo quisiera aprovechar si me permites porque el televidente hizo una pregunta de los incentivos yo le voy a dar una de esas pues como uno de esos para que nos quede ahí el año pasado también tuvimos una actualización del estatuto tributario en la ciudad ahí quedó plasmada una tarifa mínima en el impuesto de industria y comercio para 10 actividades relacionadas con la economía naranja que eso es importante también compartirlo porque eso refuerza pues como todo lo que estamos hablando y que verdad hay como una alineación y una coherencia en todas las acciones que estamos proponiendo para la ciudad que bien y decía justamente la subsecretaria que tienen que aparecer muchos actores entonces aparece el estado pero aparece también la empresa privada aparece la academia y aparece la sociedad toda y aparecen corporaciones como la corporación perpetuo socorro que está trabajando en este tema y a la cual si bien habíamos mencionado hace un ratito pues no detallamos qué es lo que está haciendo en una zona de la ciudad que quiere convertirse en ese epicentro de la economía naranja exactamente Juan la idea de la corporación es unir todas las industrias creativas en un solo lugar como la moda lo que hablaba Paula la música la arquitectura el diseño la gastronomía y todas todas las industrias que hacen parte creativas todas las industrias creativas que hacen parte de este espacio la idea es consolidar este mismo lugar y al tener un solo espacio nos va a ser más competitivos y vamos a poder tener un distrito creativo no solo para Medellín sino también para el mundo entonces la idea de la corporación es enlazar a todas estas empresas privadas y públicas para poder llevar a cabo el barrio e impulsarlo al tamaño que lo queremos por medio de la alcaldía de Medellín que es digamos nuestro pulmón principal para que este barrio sea posible la ayuda de Confama Matelsa y otras empresas y personas que también han hecho parte de este de este proyecto digamos que la materialización del barrio como tal se hizo con el festival el festival es el festival del perpetuo socorro que se lleva a cabo todos los sábados el primer sábado de cada mes el próximo festival que tendremos será el primero de diciembre entonces están todos muy invitados para que hagan parte es un festival mágico de música gastronomía y todas las industrias creativas expuestas con artistas por ejemplo Héctor nos acompaña en varias ediciones el noviembre sería perdón en noviembre fue la la quinta edición y en diciembre pues tendremos ya la sexta claro y qué respuesta han recibido cómo les ha ido cada vez en en esos festivales cada vez tiene más afluencia o sea cada vez tiene más fuerza y más magia es decir las personas tanto los creativos se ven mucho más apoyados por el mismo público y la el montaje cada vez tiene más especialidad los grupos musicales incluso hay un escenario con música en vivo todo el tiempo pasan no solamente en el escenario está pasando digamos la magia se recorre por todas las calles del perpetuo socorro en donde unas zonas hay gastronomía también impulsando estos artistas gastronómicos hay otra zona que es la parte de los creativos como tiendas donde la gente puede ir y comprar productos que realmente pueden llenar esa necesidad y una vez estamos apoyando el arte y llevarlo al punto donde queremos también hay zonas vivenciales o experienciales donde las personas no solamente van y miran que algo que está pasando sino que hacen parte de ese mismo cuento hay de todo cada festival tiene un punto específico entonces o un tema puntual por decirlo así los skaters o slack yoga o simplemente arte callejero hay todo el tipo de creaciones y de experiencias para poderlas vivir observar y deleitarse pues con todo este festival entonces en este momento estamos como invitándolos a todos para que hagan parte si son creativos del festival como tal o si son si es una industria que quiera ser parte también bienvenida realmente lo que queremos es potencializar este barrio y volvernos un distrito creativo tan fuerte como los tiene Nueva York que tiene ya varios distritos y otras ciudades pues importantes del mundo claro y la invitación también a la comunidad toda porque realmente podemos ir y apreciar ese arte y adquirirlo y hacer parte de esa dinámica económica porque vale la pena su secretaria contar que si bien usted se refería a un incentivo local vale la pena señalar que ya hay leyes ya para el país entero en que también se apalancan posibilidades y mejoramientos de las condiciones de las industrias de la economía naranja si precisamente digamos que estamos viviendo como país un momento interesante alrededor de la economía naranja pues el presidente es un líder natural de este tema el país cuenta con la ley naranja en este momento y precisamente ahí es donde viene ese trabajo nuestro de articularnos de conectarnos de poder generar todo este trabajo en pro de un desarrollo que sea de la ciudad para el país de la ciudad para el mundo en toda esta fuerza que está teniendo economía naranja a nivel nacional con los incentivos que no solamente se están generando a nivel local sino también los nacionales las líneas de financiación que se han recientemente establecido a través de Banco Oldex toda la actividad que va a tener el SENA como un aliado para el fortalecimiento de la economía naranja en el país entonces yo creo que ahí viene precisamente ese reto de vernos en un trabajo articulado entre sector público sector privado y la academia en un trabajo donde no solamente nos referimos a los contenidos acompañar ese talento que tenemos en la ciudad y en el país pues nosotros estamos convencidos que el talento y esas capacidades deben también ir acompañadas con iniciativas como las de detonar un espacio de ciudad donde se vean todas las actividades creativas ahí concentradas donde se pueda generar esa apropiación del territorio que también favorezca ese desarrollo entonces creo que es una cantidad de acciones que se unen entonces hablamos de la renovación urbana de todo el trabajo de capacidad de todo el trabajo de espacios de comercialización y que realmente sea una oportunidad para que la viva toda la ciudad que no sea solo de quienes se considera incluido en el sector sino que de verdad el ciudadano de a pie cualquier persona vaya experimente viva y también comparta alrededor de este tema por supuesto pero en el caso de los artistas ya como tales Héctor ¿cómo se están acercando a esas posibilidades? ¿hay optimismo? ¿hay motivación? ¿se están documentando? además porque estoy seguro que muchas veces ni los artistas conocían esas normas y todas esas disposiciones que los benefician bueno yo puedo hablar por mi parte yo soy alguien muy proactivo hago parte de varios movimientos soy partícipe de Medellín Design Week desde sus inicios he estado en movimientos contraculturales desde muy niño entonces conozco mucha gente de la cultura que de pronto no está destacada dentro de todas esas categorías que hay porque de pronto su misma filosofía los lleva a negarse a que deben ser parte de eso porque también hay que entender que venimos en una cultura de educación artística que de pronto es muy sesgada de muchas cosas entonces muchas personas creativas se quieren aislar totalmente de todo eso y como artista pues pienso que muchos artistas lo hacen hay unos que son muy juiciosos hay otros que de pronto todavía no tienen claro su identidad artística entonces también luchan mucho todavía en su parte artística y que no han podido entrar como a desarrollar y poder mostrar su propia identidad creo que hay algo muy importante y es que se destacaba ahorita y es que estamos hablando de una economía pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que hablar de una identidad en mercadeo se habla de la identidad mucho cierto pero también hay que entender desde la parte más sociológica de la parte más antropológica y entender que apoyar a esa persona no solamente por el desarrollo económico de la ciudad que es el objetivo de la economía naranja pero también entender que nuestros íconos deben ser esos artistas cierto debemos destacar a esos artistas para que se convierten en un objeto a seguir y en una cultura a seguir y en una admiración a seguir cierto para mí muchas veces como artista es difícil hasta conectarme con mis mismos amigos artistas porque a veces no quieren abordar esos temas y se quieren quedar en lo abstracto pero cuando llega el problema económico dentro de sus labores pues les toca agachar la cabeza el problema ya no es abstracto eso sí es real exacto eso ya es del mundo real y en el mundo real hay que aprender otras cosas que no que no estamos educados para asimilarlas entonces yo los conozco y van a charlas pero no se acuerdan nada no están aplicando nada y sí creo que debe haber un artista que les diga mira es que esto es lo que debe suceder porque si lo hace una persona que es muy técnica y que no tiene nada que ver ahí sí se pierde se pierde justamente cuando regresemos de unos mensajes institucionales vamos a hablar de esos grandes retos que tiene la ciudad en este tema de la economía naranja a dónde apuntamos hacia dónde vamos ya regresamos aquí en Punto de Giro este es Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín hoy sobre el tema de la economía naranja en Medellín es un tema bien interesante es un tema que suscita muchísimas inquietudes y justamente vamos a escuchar una de un televidente mi pregunta para el panel es con qué otros actores del sector público y privado se articula la Secretaría de Desarrollo Económico para apoyar e incentivar la economía naranja bien pertinente la inquietud subsecretaria porque en este tema cabe todo el mundo ¿cómo funciona esa articulación? bueno definitivamente es un tema que no está solo ligado al desarrollo económico aquí nos vemos involucrados a nivel institucional muchísimas otras dependencias hablamos de la Secretaría de Cultura que después hace todo ese trabajo de fomento en la ciudad hablamos también de la Secretaría de Hacienda cuando ahorita incluso nos hacían una pregunta sobre los incentivos hablamos de la dirección de planeación también por todo lo que venimos trabajando en el territorio y donde ellos tienen un protagonismo y un rol muy importante hablamos de las secretarías que son enfocadas por ejemplo la Secretaría de la Juventud que tiene ese enfoque de jóvenes y donde de verdad los jóvenes son unos protagonistas importantes acá en este tema de la Secretaría de las Mujeres hablamos digamos que a nivel institucional somos muchos nos articulamos también con otras entidades aquí está muy involucrado también con Fama Ruta N algunos otros privados que ven en esta economía naranja una oportunidad pero también un compromiso y una responsabilidad por trabajar juntos venimos venimos teniendo diferentes encuentros o espacios de interacción tenemos una mesa de trabajo donde todos socializamos las diferentes acciones que le estamos proponiendo a la ciudad nos encontramos en escenarios como el Perpetuo Socorro donde cada mes estamos ahí presentes generando espacios de circulación para los emprendedores de la ciudad pero donde también a nivel institucional estamos conversando y nos estamos encontrando para generar nuevas iniciativas o para mejorar las que ya tenemos también esos escenarios que son de escucha porque nos encontramos con los actores de verdad los empresarios y los emprendedores del sector y a través de esas escuchas que también identificamos donde tenemos que ir haciendo esos ajustes y esas mejoras en esas iniciativas que están planteadas pero que no son de piedra no son rígidas van a estar susceptibles a diferentes mejoras en la medida en que vamos generando esta interacción entre todos hay un papel muy importante en este aspecto no solo de la corporación perpetuo socorro sino de todas las entidades que hacen parte de esta tarea en este campo Erika y tiene que ver con la educación la formación de esos artistas para que lógicamente puedan pasar del tema artístico al desarrollo estratégico empresarial como que piensan ustedes frente a ese reto realmente la idea con este espacio es precisamente invitar a la industria privada para poder tener todas las herramientas posibles y poder hacer capacitaciones y hacer un seguimiento continuo con todos los artistas que solamente ellos no sientan que su producto es el que se está vendiendo sino que ellos hacen parte de este espacio y son protagonistas realmente sin las ideas y el arte dado en todos los sectores no podríamos estar hablando en este momento de una unidad o de la zona o el distrito creativo que queremos tener entonces nuestro compromiso como tal es enlazar a todas las empresas para poder tener un músculo y un impulso para poder llevar a cabo muchas actividades que favorezcan no solamente a la comunidad que hagan parte de este espacio sino también a los creativos como parte esencial del evento y del espacio claro desde el punto de vista de los artistas Héctor usted decía una cosa ahora muy interesante y es la manera como se viven conectados a nivel global que está pasando en el mundo ¿qué han visto de lo que está pasando en el mundo frente a lo que está pasando en Medellín? ¿cómo lo asimilan? ¿qué te cuento? a ver como marca como artista y como emprendedor pues como empresario hay muchos grupos hoy en día lo que está sucediendo es que las grandes marcas sobre todo en la moda usan como puente de comunicación al artista entonces hoy en día las campañas dependen de un artista que sea muy visible eso ayuda a que privadamente se pueda promocionar al artista en su proyecto artístico personal que está ligado a otras industrias que están apoyando supongamos los músicos son como los artistas que más llevan esa cabeza porque son personas muy visibles en una tarima todo lo que se ponen está dentro de la industria de la moda y dentro de la industria de la música está todo lo que ellos exponen pues como artista como artista plástico hay muchas ferias de arte en los modelos que hay afuera en realidad no sé si sean muy aplicables aquí porque no existe todavía un ecosistema que se pueda autosostener pues de los proyectos del artista y como emprendedor pues veo muchas marcas que admiro y que tienen métodos de promoción y de publicación y de difusión que nosotros tratamos de no copiar estéticamente sino como emular dentro de las conductas que ellos generan el artista el artista hoy en día estrella es el músico es el que lleva la cara de todo ya las más artes se pegan a él y creo que dentro de esa difusión que nosotros observamos de todo lo que sucede depende mucho de eso tenemos un ejemplo muy grande que sabe jugar en todas las escalas que es J Balvin está en el top de la moda en este momento por encima de muchos que creyeron que iban a llegar al top por otros métodos y creo que es un ejemplo a seguir y creo que es alguien que uno debería aparte de la estética sino en gusto no en reggaeton entender que es una persona que tiene un ecosistema de la industria global de verdad y que debemos emular también muchas de las actividades que él tiene como empresa como artista como diseño de la estrategia realmente es un reto inmenso y maravilloso en el caso de la corporación de esa y seguramente de otras que surgirán o de otras entidades pues hay temas tan importantes como los esfuerzos que se hagan por atraer por desarrollar y por retener talentos más allá de los festivales digamos que son cada mes en el día a día cómo se conecta la corporación con los artistas para mejorar ese ecosistema bueno en este momento tenemos el apoyo de la alcaldía pues para poder tener digamos no solamente el festival para que no solamente esto pase una vez al mes sino que la idea es que desarrollar este barrio para que todo el tiempo pasen cosas eventos en este momento con fama digamos que es un ser vivo del perpetuo socorro del barrio ¿por qué? porque aquí no solamente una vez al mes están desarrollándose eventos sino que tienen una serie de actividades impulsando todo el tiempo creadores es decir los martes los jueves los sábados todo el de todo o sea durante todo el mes hay eventos y siempre enlazados con el mismo objetivo tenemos el mismo propósito y es promover el arte y la cultura de Medellín entonces no solamente es llevarlos a ese espacio del festival sino la idea es que el barrio el perpetuo socorro sea un distrito de todos los días allá vamos a llegar en este momento estamos construyendo pero el objetivo es que sea un podamos tener un hotel podamos tener cafés que se desarrollen un montón de espacios y spots importantes y atrayentes o sea que uno quiera ir a una biblioteca que está en el perpetuo socorro que uno quiera ir a una tienda puntual de ropa con la ayuda por ejemplo de Matelsa tenemos un mercado y ese mercado también se está abriendo al público en este momento en los festivales pero la idea es que también se empiece a unir otras empresas gastronómicas que quieran hacer parte de esto y tener un muy buen restaurante entonces es empezar como a a ocupar el espacio y en la medida que lo ocupemos y lo habitemos ya empieza a tener como alma y va a ser un espacio que va a ser muy especial y atrayente para todos sin duda alguna vamos por un buen camino ya estamos cerrando subsecretaria de creación y fortalecimiento empresarial de Medellín Paula cuál es el reto que viene ahora hacia dónde vamos desde la administración y desde la ciudad misma bueno entonces retos varios tenemos un reto importante y es acompañar todo este talento para que se fortalezca adquiera capacidades que complementen eso que ya es natural eso que ya están ellos que es el arte que es la creatividad entonces cómo los acompañamos para que adquieran pues o para ponerles al servicio otras herramientas lograr generar muchos más espacios de circulación y de promoción del talento que tenemos esto tiene que venir también acompañado de un trabajo importante en términos de propiedad intelectual que es un reto que tenemos no sólo como ciudad que tiene el país entero para poder hablar de una industria que atraiga inversión con unas condiciones especiales el tema de propiedad intelectual es bien importante pero también una industria que pueda salir al mundo y con esos lineamientos y con esas bases muy claras entonces el tema de capacidades todo lo que tiene que ver con espacios de circulación pero también cómo generar más herramientas y más mecanismos de acceso a la financiación y acceso a los recursos que permitan que un empresario un emprendedor en etapas tempranas pueda de verdad escalar sus ideas o sus modelos de negocio para convertirse en empresas mucho más grandes que generen más empleo más riqueza más ingresos para ellos mismos y para la ciudad en general pues un reto realmente muy lindo este de fortalecer la economía naranja en Medellín talento tenemos y por montones y en la medida en que se pueda realmente articular ese tema artístico con el tema del desarrollo de empresa con el tema de las estrategias de competitividad seremos una ciudad seguramente referente también en el mundo en este tema de la economía naranja que nos debe traer profundos beneficios y una dinámica económica enorme a esta linda ciudad en el futuro pero no en un futuro muy lejano sino en un futuro muy cercano porque ya como hemos visto se están dando pasos bien importantes para fortalecerlos en este aspecto muchísimas gracias por acompañarnos en este programa a ustedes televidentes para que se inquieten sobre este tema de la economía naranja y empiecen a verla y a pensar que definitivamente hay muchísimo por hacer pero se están dando pasos importantes en la ciudad de Medellín muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín